Hola a todos, bueno pues hoy os traigo un nuevo vídeo de Animal Crossing New Horizons Que ya hacía casi dos semanas que no lo subía, madre mía Pero bueno, ya estamos aquí de vuelta, además el sábado tendréis otro vídeo ya que vuelve a ser la caza de bichos Y me gusta subirlo siempre Mira, hablando del rey de Roma, todavía no hemos hablado pero ahora hablaremos Hola Héctorino, cada cosa en su lugar jovencito, está bien que caiga la lluvia en el jardín o en una charca Pero si no quieres pillarte un catarro, plantearte usar esto para evitar que te caiga en la cabeza Hasta otra Elvis Será un paraguas, imagino Aquí, a ver Para Sol Sol Vale, guay Y tenemos aquí esto Que ya me lo sé, vaya por Dios Me lo dejo ahí siempre por si no me lo sé Y a ver, voy a buscar, bueno Vamos a hablar de la reforma de Gatisla ¿Os acordáis de la isla antigua? Olvidaos Aquí tenéis la nueva isla Bueno, esto es normal de siempre Cube Ahora hablamos de la isla Pero si es Héctor, alguna novedad Hoy te veo súper bien, compi Yo también estoy bastante chachi Y casi sin manchurrones en la ropa Como debe ser Cube Ay, ha venido el baño, vaya por Dios Paticio Pensaba que aquí sentado y sin hacer nada tendría menos hambre Pero no Levantate, anda Me habéis dicho Ahí está Uy, Héctorino Alguna novedad, chuches Cuéntame cosas Esta sábado tenemos la caza de bichos Parece que han pasado siglos desde la última Pues fue en junio, Paticio Me lo voy a pasar bomba Paseándome todo el día En red en ristre Bueno No lo envolví al final ¡Ah! Desastre Desastre total Ahora lo hacemos Candida Es H.R.I. Te amo, los saludos Es que se me ha ido la pinza Ambas Empieza a estar los suficientemente espabillados Para disfrutar del día A ver qué se puede ir por aquí Amandulio ¿Tienes algo nuevo o tienes a ver siempre? Pobre Ahora los hibiscos son los de temporada Han cambiado No sé por qué, pero han cambiado Y es como Pobale Creo que ya tengo todos estos, la verdad Gracias por venir Puedes seguir tu camino Vale Aquí Para empezar he decorado más esto Y tenemos aquí como una zona de estar Para sentarse y esas cosas Y poder cenar con alguien Y esas cositas No hay ninguna cafetería ni nada Eso lo haré ya más adelante Pero bueno, hasta ahí eso Hemos puesto algunas máquinas por aquí Las huesas he cambiado Y aquí tenemos lo que será el mercadillo Tenemos este puesto de libros La botella La botella Ahora la leemos Tenemos este puesto de libros Tenemos este puesto de palomitas Que Si lo deis empiezan a hacer palomitas Y me hace mucha gracia Tenemos este puesto de adivinación Que quiero poner más cosas Pero no las tengo todavía Tenemos este puesto así como de pastelería Tenemos este de ropa Tenemos este de plantas Que tengo que poner todavía Y tenemos aquí para hacer algodón de azúcar No, sigue, sigue Y ya está Básicamente Bueno, no, perdón Tenemos reformas también en la playa Estas reformas Hace ya un tiempo que las hice Bueno, aparte que he puesto amacas Por aquí he puesto amacas Por algún lado Pero no están Bien claras Así que no las voy a mirar Pero aquí Esta zona no sé si os la enseñé Pero es maravillosa Lo tenemos aquí como para estar de acampada Y aquí unas toallitas Esto Y luego tenemos la zona pip De la playa Que os la voy a enseñar ahora mismo Tengo aquí unas plantaciones De jacintos y violas Para conseguir todos los colores A ver si os conseguimos ya una vez Esta es la zona pip De la isla De la playa, vamos Y pues eso Bueno A mí me vais a matar Pero yo tengo que saludar a Hipólita Ahora iremos al cumple de Elvis No sé quién habrá Es la primera vez que me conecto En todo el día Y pues eso Hipólita, ¿qué haces? Es como difícil saber Cuando hay que darle un martillazo A algo y cuando no Ah, Oli ¿Estás liada? Pues resulta que estoy haciendo Un paraguas cerezas No sé si lo tengo Me saltó la inspiración ayer Mientras veía la peli romántica Morsles Carvillado Le sobra una jefa de estación De un maquinista que Da igual Porque me inspiró para esto Oye ¿Quieres que te enseñe A hacer un paraguas cerezas? Por supuesto Gracias Yuppi Tengo las instrucciones Super escritas Como todas mis ideas Genialas Las dos que tengo Toma Ya verás que fácil es Chuche Si te pones Hacen un plis Los chungos ponen ese Pues sí Hipólita Hipólita representando España Muy bien Ahí está Y tenemos aquí la botella De ráfaga Que me dice ¿Qué pasa plus marquista? Estaba ideando una nueva rutina De entreno Pero en su lugar Se me ocurrió una Para el bricolaje Recuperé el aliento Y pensé que lo mejor Sería compartirla Ahora ponlo tú en práctica De ráfaga Calma viditas Montaña de atrezo Ya la tenía Vaya por Dios Vaya por Dios Pues nada Yo sigo mi camino Y que ráfaga Siga el camino Se llamaba ráfaga Ya no me acuerdo Lo siento Bueno vamos allá Vamos a hacernos ya Lo que toca Que es El regalo de Elvis Que le he comprado Un piano de 200.000 vallas ¿Se me ha ido la mano? Puede ser Pero espero que le guste Yo por Elvis Pago lo que sea Ya me da igual También he pagado Todas las deudas Pero bueno Tengo que algún día Ponerme a buscar Madera de verdad Porque piedras Tengo una burrada Pero madera No tengo nada Tío Aquí está Creo que se lo voy a envolver En negro O con el piano Además este es su color favorito Envolver El piano De cola Os imagináis Que le regalo un fósil A Trotón En su cumpleaños Le regalé Una pepita de oro Pero ahora Ya no me gusta Regalar esas cosas Porque es lo poco personal Sabéis Pues nada Vamos a ir ya Al cumpleaños Al cumpleaños De Elvis Que ya va tocando No No pasa que le dais A la flecha de abajo Y depende Que si le dais Del mando pródigo Si le dais Si le dais un pelín A la derecha Ya cuenta Como si lo hubieseis Dado a la derecha Bueno En fin Vamos a entrar Que Elvis Se lo merece Vamos a ver Con quien está Con Arturito Como no Si es que son iguales Hola Lectorino Estás aquí Para celebrar Mi cumpleaños Ponte cómodo Bueno Está muy chulo Elvis Cuántos cumples No te imaginas El grandioso regalo Que me ha hecho Arturito Pero aquí es un regalo En sí mismo Por supuesto Pero aquí en la madre Va un segundo regalo Espero no ser demasiado curioso Pero por casualidad Tienes algo para mí Claro Mira Aquí lo tienes Elvis Esto le va a obra de arte El envoltorio Un regalo El contenido Tiene que ser muy especial Ala No me esperaba Un piano de cola Me dejas sin palabras Es uno de los mejores regalos Que me han hecho Nunca me alegro Gracias por el regalo Jovencito Detalles así Compensan el trance De hacerse viejo Jajaja ¿Cuántos cumples? Dímelo porfa Que se se leven Los cumpleaños Demuestra que Hacerse viejos Algo positivo Así que no entiendo Por qué está tan extendido Ese culto A lo nuevo Y las actualizaciones No me lo va a decir No quiere Y tu Arturito Ya pronto será tu mundo Imagino ¿Te has fijado? ¿Has visto la sonrisa Oreja a oreja Que tiene Elvis? Tanta alegría Hace sonreír Hasta un viejo Cascarrabias como yo Vamos a celebrar Vale Bueno Me alegro mucho De que te lo estés pasando bien Aunque te hagas viejo Como tú dices Elvis Tenía la foto perfecta Y se me ha escapado Bueno Tenemos millas Por hacer una foto Que nunca me hago Por cierto Perfectísimo Y tenemos la creación De antes que no la he visto Bueno Vale Me voy ya Elvis Anda y eso Ya te vas Ojalá pudiese quedarte Un rato más Bueno Me alegro de que hayas venido Y gracias por el regalo De nada Elvis De nada Vale Pues el resto del día Ya está todo lo que tenía que decir Bueno en realidad Bueno en realidad no En realidad chicos Os quería preguntar Uy opa Hola 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 Doctorino Encanto Me alegro mucho De ver De Tron Le puse Tron A Candida Y se lo ha pegado A todo el mundo Bueno tenemos que hablar De Candida ¿Os acordáis que dije yo Que odiaba a Candida? No sé Olvidadlo todo Creo que ya lo dije en otro vídeo Pero olvidadlo O sea es que cada día Me cae mejor Os lo juro De verdad Maravillosa Candida ¿Has visto que día más adorable Tenemos hoy amor? No disfrutar del buen tiempo Sería un crimen atroz Y os voy a comunicar Que la próxima que se irá Cuando me lo pida Es Pinta Dos presumidas son Demasiado para mi La verdad Demasiado Así que en cuanto Pinta me diga de irse Se va a ir Haré un vídeo de despedida Como controtón seguramente Y es que quería preguntaros Chicos Y es que Os aviso De que seguramente Empezaré a subir Animal Crossing New Horizons Cuando haya eventos O actualizaciones O cumpleaños O que se vaya algún vecino Cosas así No como antes Que subía vídeos así al azar Porque es que Ya no hay mucho por hacer Realmente Si es que todos los días Hago lo mismo De hecho me estaba planteando Hasta dejar de jugar Diariamente Animal Crossing New Horizons Porque es que ya no hay mucho por hacer Pero bueno Yo voy a seguir jugando Es que luego me da pena Deshacerme los vecinos No verlos y todo Pero es eso No creo que vuelva a subir vídeos Como hacía antes En plan diarios Y cosas así ¿Vale? Ya está Pinta Hola ¿Cómo estás? Platanitos Hablemos ¿Vas bien hidratado? Cielo Porque hoy el sol está pegando De lo lindo Platanitos Cuando haya una nueva actualización Pues intentaré subir vídeos Y cosas así ¿Vale? Por cierto Todavía no he conseguido Todos los peces Todos los peces Ni todos los bichos De julio Y la verdad Tuvo que lo haga algún día Es que es muy difícil Han puesto Una burrada De bichos y peces Entre junio y julio Entonces A mí no me da la vida Yo lo siento No me lo voy a dedicar Tanto rato a este juego En realidad Solo me queda el pez luna Hay la caza de bichos Aquí vamos a pasarlo mal Porque he puesto Un montón de árboles ahí Y no puedo pillar nada De ahí Bueno Pues vamos a entrar A la tienda de ropa Que todavía no ha entrado hoy Vamos a ver Que se cuece por aquí Y luego iremos al museo Ah Mira Quien tenemos Hola Hola ¿Quién es la nana? ¿Nana? Anda ¿No esperan Contarte por aquí? A ver Vamos a probar ropa Delante de los demás Platanitos Tranquila No sé si comprarme una prenda o no Quizá debería irme a casa Y consultarlo con el modo Pero si vuelvo mañana Ya la han comprado Ay por favor Que angustia Pobre Sí Sí quiero Pili Oh Me gusta Me la voy a llevar Me la llevo Para mí No veo a nadie poniéndose Esto en Gatisla A Cándida Más o menos Sí Va Cándida A lo mejor Le compraré una Pantalones Me gustaría cambiarme Pero bueno Y gafas de sol Ay Que chulas Me gustan Las voy a poner así Negras Y zapatos Me los voy a cambiar también Creo que ya tengo de estos Pero bueno Vamos a ir así mismo Estoy espectacular Pues muchas gracias a ti Adiós Pili De nada Vamos a ir también A la tienda De Tendo y Nendo Que yo os digo Que esta semana No he comprado Navos Es una liberación Muy grande La verdad La de no comprar Navos Estaba un poco Harto ya Y no sé si seguiría Comprando Navos La verdad Al menos de aquí A un tiempo Pero ahora necesito Un descansito De Navos Hola ¿Esto qué es? Un hervidor De arroz What? En fin No No me llama mucho Por cierto ¿Pasa que eso Lo pone en el ventilador Y el Y la tabla de surf? Es como muy triste Pues no sé No sé por qué he hablado Con vosotros Pero bueno Sí, sí que tengo Vuesas para vender Ahora que lo pienso Qué desastre Vale Pues os voy a vender Bueno Tampoco tengo mucha cosa La flor esta El rodaballo este Y la bolilla Crepuscular Vale 3340 Y aquí Estoy buscando Un papel De regalo Rosa Que se me acabó Y los vecinos Ya sabéis Que tienen colores Favoritos Vale Yo aquí no encuentro Nada Espera un momento Espera un momento Espera un momento El suelo este Es bonito ¿Eh? Suelo ratán Voy a pillármelo Pensaba que sería Madera Creo que la he liado Creo que ya sé Como me Si no me gusta Ay Dios Ay Dios mío Bueno Vamos a irnos Al museo Porque tengo que contaros Una cosita Al museo No sé si ya sabíais Ya pero yo os la voy A volver a contar Y es algo Importante Vale Vámonos para acá Entramos Y lo vemos Aquí tenemos Aquí tenemos a Sócrates Sócrates ¿Le das tú la noticia O se la doy yo? A mí que O sea Tengo que darlo Porque Sócrates Bueno pues Si le decimos Que examine Los fósiles Tengo unos Cinco fósiles Sí Cinco Que ahora estoy pillando Porque quiero tener Las millas Nos va a decir Que ya los tenemos ¿Por qué? Pues porque Completé el museo Lo completé Hace ya bastante tiempo Pero no sé Si os lo dije Tengo el museo lleno O sea que lo único Para lo que cojo fósiles Es para que me den Las millas De haber donado O sea de haber ¿Cómo se dice esto? Examinado Que no me salía la palabra Muchos fósiles Es lo único Ya está No entro ya para nada más Así que vamos a venderlos Todos Todos Y yo Es una liberación Que tengo Bichos y peces Yo al principio Estaba muy estresado Con este juego Con los bichos y peces Decías que tengo Cazanero todo En los meses que toca Porque si no Luego se me van a acumular Calma Calma Animal Crossing Es calma Da igual si tardo Dos años En hacerme la colección Entera Me da lo mismo ya Me da absolutamente Lo mismo He aprendido esto Con este juego ¿Cuánto? Y los fósiles Suelen ser caros Ya veremos Hombre Ya te digo Salda 3000 vallas Por fósil Más o menos Porque tenía 5 Y me han dado 14500 Está bastante Bastante bien Os lo puedo asegurar No sé si me falta Alguien por ver Me falta Nana Seguramente esté Perdida por el museo Ah no Nana ya la he visto Me falta Narciso Que no sé dónde debe estar Bueno Vamos a entrar aquí Que tengo que pillar Las millas Todavía no tengo La muda de cigarra Ni la he visto Siquiera O sea que Bueno Aquí no hay nada nuevo Tengo que pillar Las millas estas Voy a ver en Telenuc Lo que hay En el catálogo Ya sé lo que hay Tengo ya todas las vallas Así que no Me hace falta mirarlo Grifo y patinete Vaya por Dios Nada me interesa Y en el vallero Esperaos Lo voy a enseñar O sea Tengo 200.000 vallas Y realmente Me haría falta Comprar nabos Porque Estoy un poco pobre De hecho Estoy un poquito pobre O sea Tendré que mover Un montón de casas Y estoy bastante Bastante pobre Pero bueno Ya venderé nabos Y eso O si no Cazando peches Y vendiendo Ni tan mal Ni tan mal Pues vamos a poner El suelo De apaticio De negocios Vamos a poner El suelo En mi casa A ver como queda Para la zona de arriba Si os enseño un poco La casa Que nunca os la he enseñado Creo Y no estaría mal Bueno aquí está El comedor Que no está acabado No está acabado Para nada Hay totapop Aquí tengo pensado Hacer como la tributo A los vecinos Cuando se vayan yendo Y poner a todos los vecinos Que van pasando Aquí tenemos a Cube Pinta Por orden de llegada Cube el último Luego Pinta Artorito Opalo Elvis Narciso Paticio Hipólita Nana Candida Y Trotón Que fue el primero En llegar Y el primero En irse Junto a Candida Bueno para Candida Nos ha ido Y allí tiene su Camiseta Arriba No la veis Pero bueno Tenemos aquí Esto Que será una zona Como recreativa Algo así Sabéis Y aquí es donde He comprado el suelo No sé como quedará Pensaba que sería De madera Queda mal Lo sabía En cuanto lo he comprado Lo sabía Pero pensaba que sería Como de madera Blanca No sé por qué Pero bueno ¿Esto qué es? Ah guay ¿Por qué no? Bueno en fin ¿Quieres que os enseñe mi casa? Acompáñadme Aquí tenemos esa zona Que os he dicho Aquí está el comedor Que no está acabado Tampoco sé si pondré Muchísimas cosas más Me falta aquí poner cosas De comida y eso Pero bueno No está acabado Aquí arriba Tenemos Mi habitación Dormitorio Que me gusta Pero no está acabada Tampoco O sea Aquí tengo ya Casi todo De hecho Ya tengo hasta el reloj Que no es de la caza del huevo Pero me falta una mesita Y necesito el proyecto Esta me la regalaron Pero es que necesito El proyecto de la mesita Para hacerla yo Y no me sale ni para atrás Así que Todavía no está acabada La habitación Pero solo falta eso La verdad Esto ya va bastante bien Aquí a la derecha Tengo el lavabo Creo O la cocina Diría que el lavabo Sí Que yo ya lo doy por terminado La verdad es que al final Yo tenía un problema En el lavabo Es que se me quedaba Demasiado grande Pero con los biombos estos Oye Mejor solución ever Así además no te ven La planta esta El lavabo Lo de las aromas El bidet A mí me gusta mucho Mi lavabo Yo diría que ya está terminado Igual me falta una toalla O algo Pero ya está muy bien Luego Aquí A la izquierda Tenemos otra habitación Que en este caso Es la que Casi más verde Tengo Diría yo Bueno no Pero es la cocina Que es que me falta Llenar todo 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 Esto De encimeras Como esta Que ya sé que no es una encimera Per se Pero Eso Y es que no No avanzo mucho En la cocina No me salen muebles Ni cosas Y me faltan Electrodomésticos Y cosas Bueno Un poco mal La verdad Y por último Aquí abajo Tenemos El sótano Como no Que lo estoy usando Un poco Pues de objetos variados Aquí tengo para Pues planchar O sea para El lavadero Tengo aquí como taller Y eso Pues como se suelen usar Los sótanos En las casas Tampoco El sótano Es como Muy concreto Pensé allí En hacer Como una zona De recreativas Pero al final La hice ahí arriba Y pues eso Realmente No tiene mucho más Mi casa Sé que es pequeña Pero bueno Si queréis Para terminar Ya el episodio De hoy Vamos a hacer algo Que como pase Vamos Voy a flipar Y es que Como habéis visto Tengo en los bolsillos Un montón de almejas Japón Bueno un montón Tengo cinco creo Pero bueno Cuatro Que vamos a usar Tengo que reventarla Como oís Tengo que Reventarla Porque Nintendo No le da la gana De meter la opción De fabricar varios A la vez Pero bueno Mientras os voy contando Voy a intentar Ir al muelle Y pescar la lampuga Que tiene que tener Menos de un 1% de aparición Porque he tirado ya Más de 100 cebos Desde mayo Y no me ha salido La lampuga En ninguno De ellos Diría que ya está Efectivamente Ay no Colocarnos Colocarnos Me han dado millas ¿Por qué? Por colocar la red O sea O sea La caña ¿Por qué? What? No entiendo nada Ah Por hacer proyectos Vale Ya decía yo Digo ¿Desde cuándo Hay millas de colocar Una caña? ¿O qué? Así que nos vamos a ir Corriendo para el muelle Y a ver si nos sale La lampuga A las narices Tío Que de verdad Me tiene desesperado O el pez luna Me da igual Uno de los dos Tío Pero por favor Que el pez luna Se va antes que la lampuga De hecho La lampuga Está hasta octubre Y el pez luna Hasta septiembre O sea que Mira la caña Siempre está bailando Cantando Lo juro Es una locura Tener la En la En la En la isla O vamos allá Bueno Será un jurel O algo así O sea que Tampoco me preocupa Mucho haberlo echado Esparcir Oh Un tiburón No La verdad es que La caza de bichos Me gusta más Que el torneo de pesca Ojo Ojo Está vibrando Es algo que se Oh No lo tenía No lo tenía El tiburón Normal Que guay Lo tenemos aquí Ya sabéis que Comparto cuenta Con otra gente O sea que Ya está donado En el museo Pero que guay No lo tenía Oye pues Solo por esto Ya me ha merecido La pena Nada más Creo que te pagan 15.000 Por ese tiburón Madre mía Si me giráis Que ahora me sale La lampuga O el pez luna Me da algo Nada Adivina Ya está Ya se acaba La racha Chicos Pero O sea Maravilloso El tiburón Ni me acordaba De que me faltaba El tiburón Ni me acordaba Chaval Como no suelo jugar A estas horas Pues No me suelen salir Peces distintos Esto es peces Un pez neum Esto es Un pez payaso Y el último cebo Que es Uno grande Vale Bien Cerramos O con una lubina O con un pez luna No hay punto medio A ver Dos Tres A la costura Tienen pinta Que va a ser una lubina Lubina Pues nada chicos Vamos a dejarlo Ya por aquí Espero que os haya gustado Mucho mucho Este vídeo Que sea así Que dejéis vuestro like Y nos vemos en el próximo Chao Chao